Bienvenidos a Leyendo Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de uno de mis géneros literarios favoritos, la ciencia ficción a la japonesa. Yusa Uno es considerado como el padre de la ciencia ficción japonesa. Él tomaría inspiración para escribir sus obras del científico croata Nikola Tesla y trataría de explicar la relación entre la electrónica y el hombre. En el secreto del alma número 10 vamos a conocer a Takao, un joven de 18 años radioaficionado que vive en el Japón después de la segunda guerra mundial. Su pasión es su radio de onda corta y se pasa todo el día en un cuarto especial que él diseñó para poder experimentar con este y conseguir una señal más fuerte y más clara. Como todo hombre con una afición, tiene amigos con los que comparte este gusto y pasa la tarde con ellos platicando sobre cómo mejorar los procesos para tener un radio más poderoso. Como pueden ver, la vida del protagonista es bastante común, pero todo cambia cuando su radio empieza a detectar unas señales bastante extrañas y al obsesionarse con estas va a conocer al alma número 10, un ente incorpóreo que le va a cambiar la vida por completo. Esta novela corta tiene un estilo muy juvenil, por lo que yo se lo recomendaría a cualquiera que quiera iniciar en la literatura japonesa, ya que conserva los elementos del naturalismo que utiliza Kawabata o Soseki, pero de una manera muy amigable para el lector. El uso de elementos de fantasía junto a un interés genuino por la ciencia le da un toque muy especial a la novela y nos recuerda al shintoísmo, donde nos recuerda que hay una fuerza divina dentro de todo lo que está vivo y lo que no lo está. Y de ahí el protagonista va a entrar a un mundo paralelo dentro de su misma realidad, algo muy al estilo de Murakami. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tanuki. Y tenemos una sorpresa para ti, nuestros amigos de la editorial Tanuki tienen 5 copias electrónicas para que regalemos entre 5 afortunados de nuestros seguidores. Para ganar es muy fácil, lo único que tienes que hacer es seguir a nuestros amigos de la editorial Tanuki en todas sus redes sociales y dejarnos aquí abajo un comentario donde tú digas Yo quiero leer este libro. Los 5 ganadores serán elegidos al azar el próximo lunes en un en vivo. Eso es todo por hoy, esperamos todos tus comentarios, sabes que tu opinión es muy importante para nosotros. Si te gustó este video regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y dale click en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! ¡Tenemos concurso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!